Fernando tiene un problema de salud, no pudo asistir acá a corte y confección. Esperemos que se mejore, no sabemos qué está pasando, lo están evaluando los médicos ahora. Pero ustedes saben que estamos en una instancia donde lamentablemente no sólo queremos que se mejore, que se ponga bien, sino que no sabemos qué vamos a hacer con este tema. Obviamente es un tema de salud, lo consideraremos, pero ustedes saben que si bien son finalistas y no hay eliminación, justamente el compromiso es triple, doble. Les recuerdo que una vez Melisa tuvo un inconveniente, no pudo llegar al programa y ese día, ¿qué pasó Melisa? Sí, me pusieron triple cero y me fui al duelo de preeliminación, que bueno, la verdad que por suerte pude zafar, pero sentía que me iba, fue muy duro el triple cero. Venía con puntaje más alto y bueno, eso me bajó todo el puntaje. Por eso, no sé qué vamos a hacer ahora, pero sería justo entonces, ¿cómo podemos resolver esto? No sé, todos pueden comprometerse a reemplazarlo. No sé quiénes van a querer ayudar, pero si somos varios va a estar bueno, o sea, vamos a poder hacer algo. También para ayudarlo, porque es el mismo caso que le pasó a Meli, que ella era la más alta. Fer ahora también estaba compitiendo entre los más altos para ganarse la mejor modelo. Y a mí me da mucha pena. Igual a mí los chicos me ayudaron, pero lo mismo me pusieron triple cero. Sí, es verdad. O sea que, a ver, me costó mucho remontar y nunca más llegaste a ser la más alta. Me parece que debería ser parejo para todos. Sí, debería ser justo. Porque si conmigo lo hicieron, o sea, se consideró también lo que me pasó a mí, porque me dieron lugar a que lo pueda explicar, me entendieron, pero son las reglas del taller. Y me parece que acá... Este caso es diferente porque estamos hablando de salud. Uno es un ser humano y se puede sentir mal. Sí, igual yo he venido con fiebre una vez y nadie se enteró. O sea, es como, el show tiene que continuar, acá no podemos faltar y es así. Si él estaba con puntaje alto, compitiendo... Pasa en el trabajo también, ¿no? Pasa en el trabajo. Pero vos no podés estar ausente de trabajo. No, es lo mismo. Ni hablar. Yo he trabajado muchas veces enfermar. Y como madre, André, te lo digo, yo como madre tengo prohibido enfermarme. Claro, como madre ni hablar. Yo no puedo enfermar. Preguntale, Luisa, preguntá, vos tenías tu taller, tus hijos, alguna vez faltaste. Y si soy enferma me disfrazé de cualquier cosa. No, no te enfermás. No. No podés. No, es tremendo, sí, es tremendo. Pero bueno, a veces pasa. Vos que te has tenido empleados en un taller, cuando te falta un empleado te descompagina todo. Cuando falta el empleado me pongo la camiseta y salgo con todo. Claro, vos. Pero te obliga a trabajar más. Sí, sí, sí. Y me han pasado muchas cosas, así que hay que ponerse la camiseta y ayudarlo. ¿Y si queda fuera de la competencia? ¿Cómo? Sería justo para él. ¿Por qué quedaría fuera? No, ¿por qué? No. No, André. Está enfermo. No, eso ya no. Eso ya no, ¿no? Es horrible. Porque estamos en un punto donde está ahí por definirse quién va a tener la top model. No solo eso, sino quién va a representar bien al programa también. No. Que eso es en realidad el texto que hay que subrayar. Ustedes son los que representan el programa, ustedes son los protagonistas. Entonces, la producción, el programa, todos nosotros decidimos que hoy ese lugar va a ser ocupado por alguien que ya conoce la dinámica, que ya conoce los tiempos, que ha brillado en este programa. ¡Adelante, Fabricio! Bien, buenas tardes. Y sí, dijeron brillos, mi amor, y acá estoy. ¡Hola, Fabri! Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Te cuento que te han llamado hoy muy temprano. Estabas dormidísimo. ¿O no, Fabri? Porque ayer salí y fui al cine, qué sé yo. Estabas, ¡Hola! Y siempre te queremos agradecer de corazón. Gracias. Siempre estés para nosotros. Sos uno de los que realmente siempre está, está presente. Es muy sincero, es muy pasional. Y yo agradezco tu presencia en el taller. Gracias. Bueno, nada, gracias por invitarme. Acá, bueno, yo ahora, Fernando, muchas excusas estoy escuchando, ¿eh? Tipo, ya que si viene, que si no, que no me hago cargo, que no se hacen cargo de nada. De los diseños, de ustedes tampoco se hicieron cargo, me parece. Pero bueno, vamos a ver acá qué podemos hacer por Fernando. Y que se gane esa top model, que no sabemos, no sé quién es, pero bueno, a ver si la puede ganar. Hay alguien que está muy contenta, supongo que estés, que es Melisa, porque... Hola, amiga. Ay, como, hicieron un vacío, porque ellos entraron y ya era como un grupo más cerrado, ¿viste? Según lo que dice Meli, ¿no, Meli, que es así? Sí, sí. Según, no te has podido integrar mucho. No, no, la verdad que como el primero es único. Mi primer grupo y lo que formé con los chicos es un vínculo muy fuerte, así que... Bueno, acá estamos, igual para educar, Melisa. Así que acá, para eso viene. Bueno.